En 1990, la Asamblea General de la ONU designó el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad para solicitar contribuciones destinadas a apoyar proyectos en beneficio de los ancianos en países en desarrollo. Para mejorar la calidad de vida de los mayores, que representan ya un 14% de la población mundial, Naciones Unidas ha propuesto unas acciones que deben tener en cuenta los gobiernos para crear condiciones que les permitan trabajar y vivir de forma independiente, eliminando las formas de discriminación contra los ancianos. Contribuyendo a este fin, Cruz Roja Española trabaja activamente con los ancianos desde varios frentes. La atención domiciliaria es sin duda uno de esos frentes, ya que de los 7 millones de personas mayores de 65 años que hay en España, 1.300.000 viven solas. Por eso, junto a la Fundación Vodafone y Qualcomm, Cruz Roja Española ha puesto en marcha el proyecto 3G Conectando Generaciones. Basándose en tecnología móvil de banda ancha, el objetivo es mejorar la comunicación de los mayores con sus cuidadores y favorecer su inclusión social. Vale, yo le voy a enseñar una imagen y usted me tiene que identificar los objetos que ve. ¿Cuáles son los que recuerda, María? Ah, el gato, la bombilla, un martillo y una bombilla. Ellos, desde luego, lo que manifiestan es que han descubierto en el servicio como una mayor o mejor forma de comunicarse con el centro. Han descubierto fórmulas nuevas de interactuar no solamente con el centro de atención, sino también entre los propios usuarios, por esto que se están abriendo vínculos de relación entre ellos. Pero además hay otras líneas de actuación, apostando especialmente por los servicios que permiten la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual. En este sentido se han creado proyectos especiales como el huerto de ocio Los Aperos en Salamanca. Pues básicamente surge este proyecto para brindar una alternativa al ocio de las personas mayores acá en Salamanca. Se veía que había un grupo de personas de más de 60 años como que no tenían un espacio dentro de la ciudad, más allá de bares, no les gustaba ir a bibliotecas, o sea, no encontraban otro espacio y sí les gustaba a lo mejor algo más abocado al campo, a cultivar. Y entonces, bueno, desde Cruz Roja se vio que se podía un poco brindar una alternativa a esta salida para ocupar el ocio de estas personas y así es como surge este proyecto. Allí, las personas jubiladas o mayores de 65 años realizan una actividad lúdica y productiva que mejora su calidad de vida a través del ejercicio físico que requiere el trabajo agrícola y el contacto con la tierra y la naturaleza. Los mayores acuden al huerto tres horas al día de lunes a viernes y el grado de satisfacción es total. Ah, pues aquí pues vengo, cojo alubias, cojo tomates y lo que haya. Pues aquí planto brindillas, tomates, pimientos, he tenido patatas y alubias. Pues sí, a personas mayores porque se sienten muy motivadas y sobre todo también a las jóvenes, ¿por qué no? Porque es muy triste que pasen niños que no conocen los pepinos. Que es una cosa que está bien, que todas las personas de tercera edad lo teníamos que estar haciendo. Esta no es la única actividad que se realiza con mayores. Un aula digital, centros de estancia diurna o acompañamiento a domicilio son otras labores que centran el trabajo que diariamente la Club Roja hace con los más mayores. Bueno, en principio decirte que los usuarios que asistan a este centro vienen durante el día en horario de 10 a 7 de la tarde. La finalidad principal es ofrecer la atención que requieren personas que presentan ciertas limitaciones tanto a nivel funcional como a nivel psíquico. Entonces, bueno, comenzamos haciendo actividad a nivel ocupacional y terapéutico. Mientras tanto hay un equipo de auxiliares que se ocupan de atenderles en cuanto a sus necesidades de atención básicas. Salamanca es solo un ejemplo de la apuesta por el envejecimiento activo de Cruz Roja. Todos los programas intentan potenciar la autonomía, seguridad, bienestar y participación de las personas mayores. Para eso, Cruz Roja ha destinado recursos de los que se han beneficiado casi 350.000 personas mayores. Estos recursos han sido utilizados en 14 actuaciones diferentes que van desde la más solicitada teleasistencia domiciliaria para más de 128.000 personas a programas pilotos de investigaciones sociosanitarias, en los que solo en 2007 ya han tomado parte casi 3.000 mayores. Los datos demuestran nuevamente que en situaciones de necesidad en las que las personas mayores requieren de una especial atención, como las olas de calor o de frío, Cruz Roja vuelve a convertirse en referente. La realidad social ha traído otra figura a la que Cruz Roja dedica parte de su esfuerzo, los cuidadores. La atención a las personas dependientes se realiza en la mayoría de los casos en el ámbito familiar y no es llevada a cabo por profesionales. Para evitar la soledad y la confusión de las personas que terminan convirtiéndose en cuidadores, Cruz Roja ofrece un instrumento de ayuda, el portal Ser Cuidador, basado en cuatro líneas de contenidos, apoyo y asesoramiento, prevención de la dependencia, sensibilización social e interactuación con los cuidadores. Todas las actividades y programas persiguen el mismo objetivo, estar cada vez más cerca de las personas y de los colectivos más vulnerables, porque como dicen los clásicos, ser mayor no es un agravio, solo una consecuencia de la edad. Gracias por ver el video.